¿Cuál fue el viaje que realizó? El viaje inició en Roma, atravesando parte de Italia, la costa de Francia, para entrar a España y hacer el camino total hasta Santiago de Compostela, alrededor de 2.800 kilómetros aproximadamente. ¿Y se le hizo difícil esta parte? Es muy difícil, es muy duro, pero es posible hacerlo. ¿Con mucho esfuerzo? ¿De qué se apoyó? En algunos momentos sí hay algo de cansancio, de agotamiento, pero cuidando la alimentación, los descansos, el aseo, se puede avanzar con una probabilidad de que no ocurra mayor cosa. Muchas gracias.